Hola Nach, ¿pueden hacer malabares? Estamos en la cocina. ¿Tú qué haces, carlaste? Este, carne a la crema con pimienta y morfriza y piña. Ahí se ve la cachupa de piña. Se ve bien sabroso. Aguas que están calientes. ¿Ahora qué haces, Nach? Un yogur. ¿De qué? Yo, mira. ¿Tu cabello? Uno, dos, uno. ¿Puedes ser niña? Espérate, te voy a dar. Por ahí me botaron como una de las cuatro. Cuando se vieron, se acabaron de... Pero yo sé. Pero bien, es una de sus mujeres. Ay, no! Para nadaciones. Es como un bichito de la noche. Aquí me he contado, a mí no me gusta. La me la lavó. Y eso me llamo lo sé de hoy, ya. Este es rojo. ¿Cuál es niña, Nach? Soy niña, por esto, ¿verdad? Ahora a ver, porque antes... Soy niña, es que más bien mis ojos tendrían que... ah, ya, ya no encontré. Así. Listo.